Música Como rayitos de luna Entre la selva dormida Así la luz de los ojos son Grita con mi boca y grita Tu diste luz al ser En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como rayito de la veluda Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad que mi destino Tu diste luz al ser En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como rayito de luna Como rayito de luna Entre la selva dormida